Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Yvon Vecino, el 2Megas, transmitiendo para mi canal de 2Megas. Bueno, ¿a qué juega Microsoft? Antes de empezar, quiero comentarles, o quisiera compartirles, estos pasos que son del proceso administrativo, según Henry Fayol, que es una de las personas más representativas en esta materia, que es la administración. Bueno, prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Al parecer, estos pasos Microsoft se los está pasando por el arco del triunfo, y de entrada, perdón, de entrada cabe mencionar que esto no se trata de consolas, que incluso va más allá de videojuegos. Se trata del hecho de que desarrolladoras como Obsidian Entertainment pueden quedar en la bancarrota, que pueden quedar en la bancarrota por estas decisiones tan random, tan de por los míos, lo voy a hacer, de Microsoft. Y pudiera ser cualquier otra empresa, pero en este caso lo está haciendo Microsoft. Y obviamente no es tirar mierda, no se trata de decir las cosas por decirlas, voy a tratar de sustentarlas lo mejor que pueda. Y esto, les repito, va más allá de consolas, de juegos, esto va de desarrolladoras que pudieran quedar en bancarrota, y sinceramente no es justo porque, pues, las cosas no serían así. Microsoft, quiero comenzar con Microsoft, hablando de que Xbox One nació con un mal muy grande, y fue su misma mala planeación. O sea, no sé quién, si las mismas, obviamente las personas que estaban al principio ya no lo están, ya no están a cargo. Por obvias razones, entra Sanfil Spencer a tratar de solucionar, tratar de parchar el barco y sacarlo a flote. Sin embargo, malas decisiones de entrada. O sea, quiero retomar ese caminito, tratar de no demorar tanto. Perdón, tengo algo todavía de tos. Vienen con que tienes que estar conectado siempre a internet, con el hecho de que tienes que tener forzosamente Kinect conectado y conectado a la internet, que no vas a poder compartir juegos. Decisiones soberbias y erróneas que Sony la aprovechó simplemente en mercadotecnia. En cuestiones de mercadotecnia no fue más allá, ¿no? O sea, todo se siguió compartiendo. No necesitabas estar conectado a internet, a menos que fueran juegos en línea. Pero bueno, esas decisiones le costaron muy caro. Muy, muy caro le costaron. Después viene este Xbox. Entra Phil Spencer, viene este Xbox rediseñado, que pues pintaba bien, la verdad. Y los juegos multiconsola, pues de alguna manera lo llevaban a buen puerto, ¿no? Sin embargo, vienen retrasos, vienen cancelaciones, Fable, Scalebound. Y esto fue a principios de año, un juego que la verdad yo sí decía, híjole, qué envidia que vayan a poder disfrutar de esto. Pero qué bueno, así es el mercado y pues bueno, el punto es que tu empresa con la que tú confías, a la que tú le das tu dinero, te apoye. Y pues tómalo, cachatón. Perdón. Cancelan Scalebound por diferencias, diferencias tanto de procesos como monetarias. Entonces, Microsoft llegó a un punto donde lo quieren bueno, bonito y barato. Estaba viendo en un artículo donde el CEO de Platinum Games comenta que, de no ser, le está eternamente agradecido a Yoko Taro, que es el director, productor, ejecutivo, el productor de Nier Automata, el creador del juego. Dice, estoy eternamente agradecido, porque de no ser por él, Platinum Games estaría viéndose prácticamente en la bancarrota. O sea, Nier Automata salvó a Platinum Games, porque más adelantito mencionaré cómo creo y estoy casi seguro, porque finalmente esto es un negocio, son unas empresas, no es por buena onda ni por... Ni por qué, esto es un negocio, ni por qué dar bien con nadie, esto es un negocio y es un producto y quien lo quiera adelante, quien no, no. Obsidian Entertainment iba a ser la desarrolladora encargada de llevar a cabo Stormlands, que era un juego que se supone sería tipo The Witcher, y con... era un RPG de acción, en el cual tú... no se sabían, a ciencia cierta, todavía la historia estaba... si no en pañales estaba adolescente, todavía. Y entonces, lo que resaltaba de aquí, era, bueno, iba a ser un RPG, una acción RPG, en tercera persona, al estilo The Witcher, puramente. Este proyecto se empieza 2011-2012, hubo capturas de pantalla, de hecho, Eurogamer, es de donde estoy sacando las imágenes, que tú también las puedes buscar, y se ve el trabajo sobre 360, y la verdad es que se veía muy bien, pintaba muy bien. Y bueno, iba a ser un combate separado, o sea, tú ibas a llevar la línea de tu... de tu juego normal, ibas así en modo aventura, y... de manera random, si veías a lo lejos un monstruo, un jefe... ibas a poder acercarte y atacarlo, pero la ventaja de esto es que iba a haber un... un... este... un matching, un emparejamiento de personajes, iba a ser... ahí iba a estar el multijugador, en donde tú... perdón, en donde tú ibas a... a poder pelear junto con otras personas, de cierto rango de nivel, no sé, del 10 al 20, del 20 a... del 21 al 30, del 31 así, dependiendo, ¿no? Iban a compartir, este... objetos, iban a dropear, iban a... a juntar objetos, logros, en fin, esa parte era muy atractiva, de hecho, cuando lo leí, se me hizo interesante, y The Witcher no lo implementa, que de hecho, The Witcher, antes de que saliera el juego, lo dijeron claramente, o sea, este juego no va a tener multijugador, no va a tener modo en línea, porque nos vamos a centrar más en lo que es el desarrollo del juego, y la verdad es que les quedó genial, porque son dos apartados totalmente distintos, son configuraciones totalmente diferentes, emparejar a jugadores, que en teoría se oye muy fácil, pero ya es sobre el papel, sobre la mesa, ya es así como que... y ya es otra... es harina de otro costal, ¿no? ¿Por qué? Así como lo mencioné en el otro video que hice de Scalebound, de la cancelación, hay un contrato, yo siempre les voy a mencionar, los videojuegos son un negocio, y por lo tanto, hay un contrato, ¿ok? Yo no sé... Puede haber las siguientes maneras, que la desarrolladora se acerque a las corporaciones, a Sony, a Nintendo, a Microsoft, que se les acerque, y les diga, ¿sabes qué? Mira, este es mi currículum, esto es lo que yo hago, estos son mis juegos, y... y bueno, no sé si se las seleccionan, hacen como un tipo de licitación, donde a ver quién hace mejor el juego, o las empresas mismas, con base en el currículum que les pueden mandar, y... toman y dicen, no, pues tú, este... tú, Obsidian Entertainment, vas a ser la elegida para desarrollar Stormlands, ¿no? Que tiene en su... en su haber, juegos como Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, Eternity, South Park, The Stick of the Truth, que es un juego increíble, es un juegazo, me gustó mucho la vez que lo probé, no lo tengo todavía, pero sí lo jugué ahí unas tres horas, me enajené bastante, sí, está muy bueno, la verdad. Y... entonces, había este acuerdo con Obsidian Entertainment y Microsoft para desarrollar de manera exclusiva, tanto PC, Windows, para Xbox One X, y para... y para este... Xbox One, para Xbox One X, que también Xbox One Scorpio, pero bueno. Eh... viene esta parte del contrato, y una cosa es lo que a Microsoft quiere, y lo que Obsidian podía dar. ¿Por qué viene... ¿Por qué vienen estos... estos desacuerdos? ¿Por qué se cancela el juego? A bien decir, es que Microsoft quería... o sea, llega un momento en donde el CEO, el director de... el cabeza de... de Obsidian, de Obsidian, que se llama Fergus Urquhart, Urquhart, perdón, Fergus Urquhart, pues llegan, llegan al momento de ver qué llevamos, o sea, muéstrame lo que se lleva, muéstrame lo que hay. Entonces, como siempre, Microsoft quería implementar cosas sobre la marcha. Y eso para un videojuego... Y hay... hay cosas que se pueden cambiar y corregir de lo que tú ya llevas, pero no agregar cosas nuevas que no estaban pactadas, porque como ya lo mencioné con Scalebound, cuando tú haces un juego, o cuando haces cualquier otra cosa, un proyecto, o una construcción, ya está planeado, ya previste, ya pusiste sobre la mesa qué ibas a necesitar, qué ibas a ocupar. Y de entrada, Microsoft le da carta verde a Obsidian Entertainment para que ellos desarrollen el juego. No llega Microsoft... No hay una planeación de decir, ¿sabes qué? Mira, tienes una infraestructura decente, pero para lograr lo que yo quiero, la verdad es que no te va a alcanzar. Te voy a ayudar y te voy a proporcionar personal 50 agentes y van a estar a tus órdenes. Eso de inicio, si se plantea, si se planea desde un inicio, está muy bien. Y el juego, yo creo, estoy seguro, no hubiera sido cancelado, pero no fue así. Y no es culpa de Obsidian Entertainment, porque ellos, estoy seguro, de un inicio, le ofrecieron lo que era el speech, lo que era todo del juego. O sea, a ver, Microsoft, esta es la idea, esto te gusta, este sinopsy, sobre la... antes de firmar. No, pues si quiero que se haga esto, A, B, C, D, F, G. Perfecto, lo firmamos, llegamos a un acuerdo y te voy a ir pagando sobre logros, sobre metas y sobre avances en el proyecto. Bueno, llega el momento en donde Fergus Urquhart, se me olvida su apellido, Urquhart y Microsoft tienen una charla donde mencionan, ¿sabes qué? Quiero implementar más cosas, quiero hacer esto y pues él se queda así de, ¿a qué me estás hablando? O sea, ya habíamos pactado tal cosa, ya habíamos, ya estamos trabajando sobre de ello, pero lo que tú quieres no se va a poder hacer. O sea, no lo que tú quieres, los extras que me estás pidiendo, porque Microsoft llegó con una... o sea, revisó el juego, porque llegaron a esa etapa de revisión, ¿sabes qué? Está muy bien, pero quiero que le agregues esto. O sea, perdón, pero si tú ya tienes sobre el papel lo que vas a trabajar, no puedes llegar a hacer esos cambios. O sea, tú dices, construyeme una carretera de cuatro carriles y ya vas a la mitad y no, ¿sabes qué? Aumentale otros dos. A ver, espérame, ¿de qué estás hablando? No se puede. O sea, cuando tú pactas un proyecto así debe de continuar. Sin embargo, perdón, sin embargo, Fergus lo ve, las peticiones, los cambios y dice, no, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo cambiar de esa magnitud lo que tú quieras. Te puedo cambiar cosas que vayan dentro de la línea del juego. Pero lo que tú me pides es imposible. Más dinero, más tiempo. Y Microsoft dice, pues, muchas gracias. Así, su palmadita. Muchas gracias por tus servicios y tantan. Una ambulancia. ¿Y qué está? ¿Y qué pasa con esto? ¿En qué manera afecta? De entrada, les comenté que les iba a explicar cómo funciona esto de los contratos. Que pudiera ser, pudiera ser, pero es lo más lógico. Digo, tomando como referencia lo de Platinum Games, que incluso pudieron haber sido a la quiebra en bancarrota. Partiría de lo siguiente. Digamos que es una empresa de servicios y trabaja para el gobierno. Digamos, de aire acondicionado. Y la empresa, en este caso, el gobierno, la empresa de gobierno, la, 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 la afiliación, digo, perdón, sí, la empresa de gobierno pone unas condiciones. A ver, si tú me vas a dar mantenimientos de aire acondicionado, van a ser, los vas a limpiar ciertos equipos cada mes, cada dos meses, cada seis meses y, y quiero que me pongas refacciones y todo eso. ¿Ok? En estos contratos, si tú no cumples, te supervisan y si tú no cumples, te, te penalizan, te vuelven a penalizar y te resinen el contrato. Pero no va a ser de que, no, no va a ser de que, tú este, no, no va a ser de que tú, te, te vayan a pagar el 100%. Ellos la llevan de ganar. Y Microsoft, al igual que Sony, estoy seguro, perdón, nunca van a perder en estos contratos. Puede haber una cláusula de satisfacción o de progreso donde, donde se pueda el proyecto quedar cancelado si, si el cliente, en este caso que sería Microsoft, no está satisfecho o no se han cumplido en tiempo y forma las metas y quedaría a consideración del cliente que en este caso sería Microsoft, rescindir del contrato. Entonces, estoy seguro que eso volvió a pasar. Estoy segurísimo que eso volvió a pasar. ¿Y qué pasa con, con, con estas desarrolladoras como Obsidian? Obsidian, perdón, Entertainment. ¿Qué sucede? Que ellos ya ocuparon sueldos, ocuparon comprar equipo nuevo, hay una ley de la informática que mencionan, siempre se me olvida de quién es, pero hay una ley de la informática donde cada seis meses se van actualizando las, el hardware, se va actualizando cada seis meses, por lo, sí, por lo regular. Entonces, tienes que estar comprando constantemente tecnologías y digo, cuando se empieza el proyecto no estaba estipulado Xbox One X porque no es lo mismo desarrollar ya en, sobre 4K que es puro y que, que bueno, digo, esa es su consola perfecto, no hay ningún problema, no hay ningún problema en eso, pero, pero a ver, si ya teníamos pactado, si ya teníamos pactado, eh, trabajar sobre Xbox 360, no, no, ya no trabajamos sobre Xbox 360, o a lo mejor sí, pero, pero ahora me pides que trabajes sobre Xbox One y ya no solo sobre Xbox One, ahora me pides que te haga gráficos puros en 4K sobre las texturas que yo tengo, o sea, digo, las texturas son una cosa y el gráfico es una muy diferente, entonces, si yo me dedico a hacerte 4K, me voy a tardar más todavía, o sea, ¿de qué me estás hablando? necesito comprar cosas nuevas, o sea, no, entonces, ¿qué dice Microsoft? perdón, ¿sabes qué? este, pues voy a meter, te voy a dar personal para que trabajen, así, para que salga el proyecto y tú dices, no, espérame, porque tú ya tienes tu nicho, tú ya tienes a tu gente trabajando, porque tú ya tienes a tu personal y aquí hay dos cuestiones que me puse a pensar y que, según tú pudieras pensarlas en cuestiones de que cuando alguien entra en tu círculo laboral, sobre proyectos, y de hecho lo mencioné en un principio, pero a ver, si Microsoft y Obsidian pactan de un inicio tener personal de los dos, o sea, Microsoft decir, ¿sabes qué? tú, me gusta lo que haces, pero para lo que yo quiero te voy a tener que dar personal, ¿ok? tú los vas a mandar, ellos me van a reportar a mí y ya, entonces tú como, a lo mejor los diseñadores de Microsoft dicen, bueno, ya llegan calmaditos si son payasos o mamones o alzados no van a llegar con la soberbia de decir, no, pues yo soy aquel y tú me vas a obedecer a mí, no, yo tengo la dirección de este proyecto y yo te voy a ir diciendo y lo vamos a ir sacando a buen puerto, ¿me entiendes? esa es una cosa, trabajas y trabajas, trabajas bien, trabajas en ambiente, sabes las líneas, sabes lo que tienes que hacer en el proyecto, sin embargo, lo decía de los carriles, estás construyendo una carretera de cuatro carriles y llegan después a decirte, no, ¿qué crees que siempre no? que van a ser seis y te quedas así, ¿no? y ya no van a ser con este, con, ¿cómo se llama esta? ya van a ser con concreto y te quedas así, o sea, no chingues, ¿de qué me estás hablando, güey? o sea, eso no se pactó desde un principio, entonces, ahí es cuando Microsoft dice, ¿sabes qué? me voy a basar en mi contrato, estoy segurísimo y pues, estoy insatisfecho con lo que me estás ofreciendo por no lograr las metas y ¿sabes qué? pim, pata, pum, y sí, puede compensar a Obsidian de alguna manera, los puede compensar, pero ya no es lo mismo, ya te dejaron embarcado con horas hombre, con trabajo, con un proyecto avanzado, con equipo que compraste y quién sabe si ya acabaste de pagar, que tal vez sí, digo, el poder adquisitivo en otros países es diferente, pero de entrada ¿y qué tal si no? ¿cómo le vas a pagar a esa gente que contrataste para este proyecto? porque tú puedes tener tus 50, 25, 100 trabajadores y si para este proyecto tú dices, no, pues Microsoft vamos a contratar, ¿qué haces con esos trabajadores? ¿cómo les vas a seguir pagando? ¿cómo los vas a liquidar? digo, ya las cuestiones laborales hoy en día son un poco más factuas en el aspecto de deshacerse del personal, digo, las cosas como son, pero, pero esa, vuelvo un poquito al ejemplo de la empresa que le da el servicio a lo mejor al gobierno, de entrada les pagan a 90 días, en los videojuegos puede ser sobre proyectos, sobre avances en el proyecto, ahora, imagínate que a la empresa le pagan 90 días, uno, dos, tiene que solventar tres meses sin tener entrada para pagarle al nuevo personal que probablemente contrataron para ir pagando las refacciones de lo que necesitan los equipos de aire acondicionado, y si de buenas a primeras la institución te dice, ¿sabes qué? ya no, ya no quiero tus servicios porque no estoy satisfecho o estás penalizado y te cobran una multa aparte, dependiendo de los contratos, esto estoy hablando del servicio de aire acondicionado gobierno, por ejemplo, te penalizan, te vuelven a penalizar y si te residen el contrato, o sea, imagínate, ¿qué vas a hacer con esa gente? ¿la vas a despedir? ahora trasladado a lo de los videojuegos, oigan, chavos, ¿qué creen? pues se acabó el proyecto, ya no lo cancelaron, pues muchas gracias, ¿no? pasen por su, pasen por sus cosas, o sea, ese tipo de decisiones pueden acabar con una empresa, con una desarrolladora y no es justo, no es justo porque si ya se pactó algo sobre la mesa, ese algo se tiene que respetar, no porque tú seas el cliente y tú pagues, tengas derecho a a exigir de esa manera, no cuando, no cuando tienes un contrato, cuando estás pagando por un servicio, sí, o sea, te deben de dar lo que te ofrecen, pero si ya estás pactando, si tú ya conoces a la desarrolladora, a la persona con quien vas a, con quien, a quien le vas a solicitar los servicios, ya lo, ya este, ya está pactado, ya no lo puedes cambiar, sí puedes exigir sobre lo que te están ofreciendo, pero no cambiar cosas que no estaban dentro del proyecto, entonces, un nuevo juego se ha cancelado y les repito, esto va más allá de consolas, esto va más allá de corporativos, esto se trata de desarrolladoras de videojuegos que pueden irse a la quiebra, o sea, porque los trabajos también de Obsidian Entertainment no son así como que muy grandes, son justos, son buenos, son interesantes los proyectos, pero no a tal grado, no pueden soportar, digo, si una como Platinum Games se estuvo a punto de irse a la quiebra por la cancelación de Scalebound, Sanir Automata lo salvó, si no, quién sabe qué estaría pasando, si no, quién sabe qué hubiera pasado, perdón, pero, de veras, hay una muy mala administración, hay una terrible planación, o sea, de entrada el nombre, y no es que yo esté en contra de Xbox o de Microsoft, a mí me da igual, yo hace mucho dejé el fanatismo y era fanático de Sega, de verdad, de verdad, yo era fanático de Sega, de hecho, en un futuro video haré mi historia con los videojuegos, donde hablaré acerca de mi historia con Sega, pero, y cómo fue evolucionando ese aspecto, y yo desde el hecho de Xbox 360 lo he comentado en varios videos, yo comprendí que no tienes que ser un fanboyista ni un sonier ni un hater para decir las cosas como son, o sea, cuando tú eres objetivo y dices, esta consola fue mejor, hubo más cosas para esta, esta de plano no funcionó, cuando tú entiendes eso, cuando logras apreciar los dos lados desde la moneda, o todo desde las perspectivas tanto cercana como lejana, te haces de un criterio, y es por eso que hoy pienso que hay una muy mala administración, o sea, yo no sé por el, y se supone que están estudiados, se supone que es gente capacitada, se supone que es gente que va a responder ante el mercado, porque hacen un estudio de mercado, y sale su consola más Papu 4K potente del mundo mundial, y qué bueno, está bien, yo la verdad, me armaría una PC decente, le metería, en este caso en México, le metería dos mil pesos más, y me armaría una PC digna que me durara unos seis años, o más, tranquilamente, igual lo ocuparía para trabajos de la escuela, para navegar en internet, y principalmente para jugar también, pero yo no me compraba eso, digo, es más, incluso no compraría un Playstation 4 Pro, no vale la pena, ahora mucho menos una consola en 4K, que va a tener, sí, retrocompatibilidad, y mucho Minecraft, pero hasta ahí, o sea, hubo problemas también con, con esta Cuphead, pero pues que yo creo que lo tuvieron que terminar porque no les quedaba de otra, pero igual, igual y pudo haber sido cancelado también, o sea, no vamos muy lejos, a estas alturas, a estas alturas ya no me hubiera sorprendido que Cuphead, si las situaciones hubieran sido diferentes, si los tiempos hubieran sido otros, a lo mejor, igual se cancela Cuphead, pero bueno, eso ya no sucedió, que bueno, que disfruten el juego, la verdad es que estos juegos en 2D se les pone mucho empeño, son unas joyas, pero bueno, como tal, tienen sus complejidades para desarrollarse, sin embargo, ya llegó a buen puerto Cuphead, y pues no va a ser así con Stormlands, que la verdad, pintaba bien el aspecto de tal vez de ver a jefes y pelear en línea, pero no es algo que no puedes hacer en juegos de PC, en línea, o en línea incluso, no es algo que no pudieras haber hecho, sin embargo, esto es un gran revés, y yo no sé qué vaya a hacer, no sé a qué estén jugando, no entiendo quién, quién es el que toma estas decisiones, que ponen en riesgo el trabajo de muchas personas, que ponen en riesgo a desarrolladoras, y que, pues ojalá les vaya bien a Obsidian, que no tengan que cerrar, Obsidian Entertainment, y pues bueno, la cuestión es este, que Microsoft, de cabeza, sin, sin pies, y sin cabeza, y sin manos, y sin nada, o sea, no sé, o sea, si tú, si tú, por el hecho de decir, es que tengo una consola, la consola más poderosa del mundo, y voy a tener el catálogo de retrocompatibilidad más grande del mundo, y Minecraft, y los controles, los mejores controles del mercado, y luego, o sea, no bueno, yo les deseo lo mejor a los usuarios de Xbox, les deseo lo mejor, yo estoy tranquilo y feliz con lo que tengo, con mi Play 4 y con mi Vita, soy muy feliz, a veces me hace falta dinero para, bueno, hay otras necesidades, ya hay otras prioridades, llegas a una edad donde tienes otra perspectiva, otro punto de vista con los videojuegos, ya no se disfrutan tanto como antes, por el tiempo, ya hay otras obligaciones, pero, que te hagan esto, no se vale, es una lástima que un juego que iba a ser exclusivo sea cancelado y más siendo de Microsoft, que no están, el horno no está para bollos, pero bueno, así la cosa, así la cuestión, yo soy su amigo y buen vecino al 2Megas, me despido, de entrada, mi mayor sentido pésame para los clientes de Microsoft, pero bueno, así son los negocios y como tal, no siempre se toman las mejores decisiones, hay cosas que no se hacen de buena manera, por mi parte es todo, les agradezco el tiempo, muchas gracias y pues hasta la próxima y pues ni modo, a seguir adelante, ánimo, Xbox, ánimo, este, ¿cómo se les dice? Xboxers, no sé, ánimo, ánimo con lo que tengan y pues ni modo, para adelante, cuídense mucho, soy su amigo y buen vecino al 2Megas, hasta la próxima.